ya hola bueno ya sabemos que es el glifosato anterior vídeo se habló se dijo algunas características principales de este herbicida entonces como nosotros podemos aplicar este producto este herbicida en el campo entonces teniendo en cuenta que es un producto no selectivo entonces puedo aplicar digamos en un producto cuando ya tenemos maíz o cuando tenemos plantas anuales bueno no se puede aplicar porque no es un producto selectivo y lo por ende que va a pasar es que vas a estropear tu cultivo entonces donde se aplica este producto este glifosato bueno este producto bueno para mí hay dos usos muy importantes que es el primer uso es para limpiar el campo o sea cuando nosotros no tengamos ningún cultivo o sea antes de la siembra antes que el cultivo salga entonces nosotros primero echamos glifosato y a un campo donde se ha reposado y hay malezas se aplica el glifosato no hay ningún cultivo entonces como no tiene selectividad no hay problema limpia todas las malezas y luego se siembra o en otro caso se trasplanta el cultivo que tú está trabajando entonces otra manera nosotros podemos aplicar es cuando haya plantas peregnes o plantas frutales pero como si me estás diciendo que no es selectivo ya en este caso lo más recomendado es cuando las plantas frutales o plantas peregnes tengan a partir de tres años para arriba cuando ya están grandes entonces también es el sentido que las plantas frutales tienen un mayor distanciamiento de entre plantas entonces uno puede evitar digamos que el producto toque al digamos a la planta de fumigar a las malezas nada más porque porque tiene un buen distanciamiento normalmente por ejemplo en mi zona donde se trabaja cultivo de camu camu normalmente cuando la maleza está grande incluso cuando la maleza está casi grande o sea digamos 30 40 centímetros se lo aplica aunque lo recomendado es 3 a 4 pero si funciona entonces y el camu camu ya tiene de 5 8 años y le fumiga y se elimina todo pero eso sí si estresa la digamos a la planta en este caso el camu camu lo estresa un poco entonces por ende la fumigación se hace la maleza de pero si no o sea la planta no muere pero muere la maleza esto entonces en este caso se puede utilizar en plantas frutales ya grandes decir de tres años para arriba y antes de la siembra o para limpiar el campo bueno pero también se puede aplicar en este caso así como en el cultivo de cacao con las pequeñas pero hay un riesgo de siempre nosotros no podemos controlar el viento entonces puede ser que caiga unas gotitas y dañe dañe a la plantita entonces algunos algunos ponen plástico protegen para que no haya ese daño incluso en papaya también un poco la es un poco el distanciamiento pero también la papel es muy sensible un poco de viento que hay un poco daña digamos al cultivo no lo mata pero si tiene un efecto negativo entonces hay que tener en cuenta eso ya entonces ya sabemos dónde cuando aplicar el producto ya entonces ahora cuál es la dosis correctamente que podemos aplicar bueno estas dosis también es muy interesante pueden variar en muchos casos pero por lo general nosotros trabajamos o digamos en esta zona estamos trabajando con dos litros de clifosato por cilindro o sea 200 litros de agua un tacho como algunos lo conocen entonces pero en caso litro en otros casos hay otros productos que tienen un poquito más de ingrediente un poquito mejor de calidad se aplica se aplica un litro y medio en kilos se aplica un kilo un kilo y medio se aplica porque son más concentrados y todo eso bueno eso sería la dosis general que tú puedes trabajar bueno en el caso que te estaba mencionando del cultivo de cacao la dosis no aplican digamos dos litros por cilindro en mi experiencia algunos aplican un litro por cilindro pero porque aplican digamos menos de las dosis esto lo hacen para que no tenga mucho efecto digamos en la planta en todo caso si llegan digamos que hay una gotita por ahí no lo mate a su planta por eso es que ellos bajan la dosis de glifosato y aplica cuando están pequeñitas las hierbas de porque si no no podía controlar con esa con esa dosis entonces hay algunas malezas que son sensibles y controla y otras malezas que no son sensibles y no controla tiene que aumentar las dos pues por lo general se utiliza dos litros de glifosato por 200 litros un tacho un bidón que usted puede trabajar entonces por hectárea cuando utilizó bueno normalmente esto va a depender de la digamos densidad de la maleza cuando tú tienes malezas más grandes va a entrar más agua por ejemplo cuando tienes malezas pequeñas normalmente tiene que entrar de 2 o sea un tacho por hectárea son pequeñas más grande la hierba te entra un tacho y medio dos tachos entonces va el volumen porque porque cuando la maleza tiene más hojas tienes que fumigar más y entra un poquito más de agua todo eso y eso también va en el caso cuando fumigas como para un para hongos más grande la planta te entra más volumen por ejemplo el cacao te entrarían digamos dos tachos y medio sin papaya te entra también dos tachos por lo menos y así entonces entonces varía mucho cuando la densidad de la planta pero normalmente trabajamos por tacho digamos en un tacho te va a entrar dos litros de glifosato y puede ser que también el que fumigas tú puedes fumigar un tacho por una hectárea normalmente dependiendo de la hierba entonces esa es la aplicación bueno hay productos también que te pueden ayudar mucho para que para que para que no haya este problema hay que tener en cuenta la calidad de agua y todos estos procesos bueno lo que yo te recomendaría en este caso es de utilizar el glifosato en un tacho primero te recomiendo que compres un regulador de ph regulas tu ph en este caso vas a regular que llega el ph de 4.5 normalmente los productos así que viene así como un indicador de color entonces la color normalmente es que sea rojo entonces ahí te indica que el agua está ácido entonces tú aplicas tu glifosato y al final aplicas un adherente porque el adherente aparte que es para evitar la lluvia entonces porque si tú te das cuenta y pones así aplicas cualquier maleza a cualquier planta en este caso malezas pones una gotita así gotita te das cuenta que digamos la llanura es un poco digamos ceroso digamos de pones una gotita y con la gravedad cae abajo entonces el adherente va a ser que no suceda eso sino que se aparte que se digamos se disperse y se penetre en la hoja entonces nosotros evitar ese digamos ese caso que el veneno se puede no está trabajando si no está cayendo en el suelo entonces no queremos eso entonces es muy recomendable para que trabajes perfectamente y para evitar digamos en casos es que tú aplicas un glifosato y en tu parte en tu área hay partes que te controla y partes donde no lo ha hecho nada hay que tener en cuenta esto sería todo por mi parte si tienes una duda no sé puedes escribir y de repente hacemos un vídeo de ese tema y la última digamos que podemos decir es cuánto puedo repetir esta aplicación o sea después de la primera aplicación que hago que cuántos días repito bueno esto va a depender mucho de lo que qué producto estás utilizando pero por lo general una campaña ya decíamos de maíz de cualquier planta la máxima aplicación son dos veces nada más por año o por campaña dos veces pero lo recomendable sería que apliques muy bien la primera vez así reduzcas tu costo porque aplicar segunda vez es mano de obra comprar herbicida y todo eso por lo general se recomienda nada más que es el digamos en esta parte que sea maíz máximo dos aplicaciones pero preferentemente eso va a depender el tamaño de la hierba si ha crecido por ejemplo si tú aplicas en tu maíz te germina digamos a los 5 días 3 días y después cuando están pequeñitos hay hierba tu fumigas controla eso tu maíz crece grande ya no lo deja crecer ya pasa 40 ya va a llegar por la cosecha o antes de la floración entonces tu maleza está creciendo entonces sería ilógico aplicar en esa etapa ya porque porque ya vas a cosechar ya no hay tanto efecto negativo que hace esa maleza entonces ya pasaba la etapa crítica entonces sería un caso inútil aplicar cuando ya vas a cosechar sería una manera digamos de no trabajar o sea no hagan eso porque ya vas a cosechar y no tiene nada ya no viene el caso hacer una fumigación o sea la recomendación sería de 15 máximo hasta 50 días puedes aplicar el herbicida pero eso depende de la maleza de repente te crece a los 25 días ya haces una fumigación porque la maleza hace un daño que nosotros no vemos pero que se refleja en el producto final entonces tienes que controlar cuando es tan pequeño para evitar ese daño invisible que hace la maleza eso sería todo